¡Vamos! 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 Hijo, ¿vás de aeropuerto o qué? El aeropuerto o el centro Ya ahí está con el centro lo vamos a regresar más pronto ¿Puedo pedir permiso? ¿Cuánto salió con el dedocible? ¿Cuánto cuesta? ¿Tampoco cuesta? ¿Cuánto 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 cuesta? ¿La venta outside? ¿Puedo pedir ¿Puedo ir? Buenas tardes ¿Cuántos cuesta? ¿La venta outside? ¡Eh, por ahí ya está! ¡No! Aquí llévense ¡ Vale, no! el cuento se la extienda, el が si no mola el fruto otra vuelta el monto se lo vas a matar para perdón ¿A quién se le gusta pasar? A ver si el México se le da un compadre más triste. Ahí viene la chiquilla. Ahí va la chiquilla. Ahí viene la chiquilla. Ahí viene la chiquilla, ¿no? No digas chiquilla y cabrón. No sé si el comparado, pues... lo roto marchando con todo el buscando ¿Cuál es la reacción? Si se me corre Pensé que tomando arriba el parámetro ya vi que permiten que ya hubiera electronado el carro por correo Si Oye, ¿está viendo que si me voy con botas o me voy sin armadito bien bajo? No, digo con botas vas a aprovechar Llevan un cuadrillo las de 4500 y el cinturón de 1000 pesos Aguas, ¿cuánto es direccional? Porque hay un descompuesto por aquí adelante Agua al mismo Ya están acá Si quieren limpar A ver si no se va a volver a romper sin medio si no vamos a ver en cuargo que ahí está teniendo Hay muchos descompuesto ¿Verdad? 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 ¿Quiere comprar torreles o la ciudad no se puede? ¿Quiere comprar torreles o la ciudad no se puede? ¿Quiere comprar torreles o la ciudad? ¿Quiere comprar torreles o la ciudad no se puede? ¿Quiere comprar torreles o la ciudad no se puede? ¿Quiere comprar torreles o la ciudad no se puede? ¿Quiere comprar torreles o la ciudad no se puede? ¿Quiere comprar torreles o la ciudad no se puede? ¿Quiere comprar torreles o la ciudad no se puede? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.